Bien que pasa gente que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video al canal de TESFORNACOMO Por aqui tenemos ya la nueva tienda Recordar utilizar mi código de ordenador De la tienda de youtube 9.3. Si no vas a poder utilizarlo Vas a estar en todas las partidas de google Como va por aqui Ha vuelto la skin de bros director Especialista En ponches Montarazzi navideño Esta devuelto 800$ muy baratito Recuerde si la compre es por El video de youtube de la tienda Y como por aqui ha vuelto tambien El Duarte Pastor de caramelo Con flash Comandro Burniata no ha vuelto Contra el punto Ay 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 Y esto es el pisco Asi que gente espero que os haya gustado el video Si ha sido dale un like, suscribete al canal Y nos vemos en un proximo video De la tienda Asi que adios Y nos vemos en un próximo video